Saludos, he decidido hacer esta grabación relacionada con mi participación en el panel de gestores del deporte frente al cambio acelerado de la tecnología en la convención del DR del pasado viernes 13 de octubre. El formato del panel que era contestar preguntas no se puede delimitar la mayoría de los contenidos con mayor precisión y rigor en el tema de la gestión estratégica del deporte frente a la tecnología en el contexto de la globalización. Comenzamos con el marco conceptual de entender la importancia sobre la gestión estratégica del deporte de manera institucional. Esto significa que el deporte comprende dos componentes medulares, el desarrollo del deporte. Uno, es el más visible con el rendimiento en la competencia de alta competición o el deporte profesional y dos, el desarrollo del deporte para la sociedad. Por lo tanto, conocer desde ese componente de la institución deportiva el enfoque de la gestión estratégica resulta en nuestra experiencia como gestor de una federación deportiva con respecto al desarrollo del atletismo a nivel mundial. Así que sentado eso, pues se nos hace más fácil poder entender hacia dónde nos dirigimos. En primera instancia, la tecnología hay que colocarla en el contexto de la globalización. ¿Qué significa? Ver el deporte desde el nivel del ecosistema global, que serían los anillos concéntricos, los concéntricos violetas, y su objetivo está centrado en el mercado por la participación de mayor audiencia, ¿verdad? Que ese es su negocio, son sus clientes. En esta dinámica es que podemos entender en el círculo concéntrico del meso, a nivel del meso, el asunto de la gestión de las organizaciones, que podemos resumir como lo que nosotros llamamos la gestión estratégica, ¿verdad? Y después ahí tenemos el otro círculo concéntrico, anaranjado, que sería el nivel micro, que sería el rendimiento de los atletas, ¿verdad? Por tanto, si nosotros hablamos de globalización del deporte, lo que estamos centrados es posicionar el impacto que tiene el deporte en términos mediáticos y la valoración que se hace de la industria de las comunicaciones con respecto a ese evento. En el caso del atletismo, que hemos colocado una flecha, vemos los Juegos Olímpicos, la prueba más vista, la final de los 100 metros liso, y su valoración en la industria de las comunicaciones le da un valor de 419 millones de dólares, ¿verdad? Eso es lo que aspira la globalización del deporte y atletismo y los cambios que estamos viendo de la Federación de Juegos Atléticos para tratar de que su campeonato mundial tenga estas cuotas y audiencias de participación y valoración del mercado. Podemos identificar en el atletismo cuatro áreas de tecnología que están transformando el deporte y requieren ser gestionados estratégicamente, ¿verdad? Estas áreas son el entrenamiento, la tecnología en el entrenamiento, la competición, el análisis de los datos y el marketing del espectador, donde está centrado en aumentar esas cuotas de audiencia o el que se conocen en inglés con el fan engagement, ¿verdad? Este es el asunto de la tecnología en el deporte y cómo puede ayudar a capturar más audiencia y sea parte de este impacto que pretende hacer por la globalización del deporte. En ese contexto es que debemos entender el uso de la tecnología, pero pasaremos a explicar cada una de ellas. Con respecto a las tecnologías de entrenamiento, el uso de los wearables, ¿verdad? Los dispositivos electrónicos, los sensores, hacen y propician un entrenamiento que se conoce como más inteligente. Eso significa mejoras de rendimiento y prevención de lesiones con los datos que van a generar para los usuarios, ¿verdad? El asunto más relevante y transformador a finales del siglo XX ha sido el uso de los relojes inteligentes con GPS y el monitoreo de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, el asunto de la regulación de las tecnologías con el uso de las suelas de carbono en el calzado deportivo alcanza mayor polémica y debate que el propio dopaje en el atletismo. Se discute que ha representado una mejoría de rendimiento entre el 3 al 5% para los atletas y se habla entonces del dopaje tecnológico aplicado en el calzado deportivo con una guerra comercial entre las principales marcas de zapatillas. Así que eso es lo que está en boga y está determinando las tecnologías del entrenamiento deportivo es el calzado, la guerra del calzado y su regulación. Las tecnologías y las competencias del atletismo se han caracterizado por mayor precisión de medición del cronometraje que alcanza la millonésima del segundo. Ahí tenemos una foto, la foto llegada del campeonato mundial en la que se terminó por una centésima la medida de plata para Jasmine Camacho Quinn. La medición de longitudes con laser, sensores de reacción, está en una evolución constante en el desarrollo de una nueva generación en la industria del deporte. Sin embargo, el aspecto de mayor relevancia con las tecnologías de las comunicaciones está el uso de los videos de grabación de los eventos para uso de arbitraje o apelaciones con el fin de asegurar una competencia más justa y visible al espectador. Si van a descalificar a un atleta por haber invadido el carril, por haber cometido FAO en un intento, en una batida de salto, o porque tuvo un choque con otro atleta y fue descalificado, el fin es demostrarle al espectador visible por medio de los videos dónde está el fallo para que todo el mundo se haya convencido de que la competencia es justa y no está basada en interpretaciones. Y eso, con respecto a los estadios y las competencias, la grabación de videos, cada vez más importante en el deporte de atletismo que se caracteriza mucho por el rendimiento, la objetividad. Las tecnologías en análisis de los datos permiten contextualizar y visualizar los resultados del espectador. El nuevo sistema de clasificación de ranking mundial en el atletismo hace que todos los atletas puedan ser clasificados a 6 puntos, sea de manera global o en su propia prueba. Esto atrae el interés del público todas las semanas con el ranking global que los propios récords per se y esto incluye los criterios de clasificación a campeonatos mundiales, de Juegos Olímpicos en el deporte de atletismo. Quiere decir que se procesa más de un millón de datos que se actualizan. Este asunto del nuevo sistema de clasificación lleva a mirar el atletismo de un punto de vista que podamos ampliar el contexto de los resultados de los propios atletas. Pero a la misma vez es un reto para las organizaciones deportivas poder determinar y cómo usar la información para poder hacer que sus atletas tengan más opciones en el ranking y asistir a determinadas competencias para determinarlo. Esto hay problemas porque tanto los Juegos Centroamericanos como los Juegos Panamericanos no han podido utilizar al máximo estas tecnologías para hacer bases de datos y poder cumplirlo. Están todavía utilizando los récords o marcas mínimas o el posicionamiento con la mejor marca cuando hay criterios mucho más amplios en este sector. Las tecnologías del marketing se centran en ampliar la experiencia de los espectadores con el uso de las redes sociales como la visualización de los datos de rendimiento. Un ejemplo, en las competencias de la Liga de Diamante en el Mundial de Atletismo vimos el uso de luces en las pistas para saber si el atleta iba al ritmo de récord mundial o al récord del campeonato y nos mostraban las distancias de la batida de los saltos si se excedía de la tabla si había saltado y saltaba a 20 centímetros y todo eso le ofrece una experiencia visual al espectador que enriquece y mantiene su interés y su imagen también se presentaban imágenes virtuales sobre los lanzamientos y eso todo ayuda a esa experiencia del espectador. Por lo tanto entre las tendencias de atletismo del futuro que vemos ahí una que se destaca es el mayor uso de la tecnología para ampliar las experiencias visuales de los espectadores con rendimiento del atleta por eso es medular las gestiones de las organizaciones deportivas frente a la globalización del deporte por lo tanto las organizaciones deportivas tendrán que adaptarse a estas nuevas demandas tecnológicas del futuro del deporte para ser más competitivos y poder ser una atracción para ampliar sus audiencias del público. Estos son los elementos que hemos discutido sobre el impacto que puede tener la tecnología con la globalización del deporte y nuestra experiencia como gestores en el deporte del atletismo. Muchas gracias.